¡Hola chicos y chicas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Miren, quien les sabe, la profesora Mari Díaz, y por este día voy a reemplazar a su profesor de siempre, o su profesora, no sé quién es, ¿ya? Entonces, la semana 1 hemos visto todo lo que es magnitudes, conversión de unidades, entonces, hemos visto el método científico, hemos visto las fórmulas para conversión de una escala termométrica a otro, y hemos visto también las formas para variación de temperatura. Entonces, esta semana, la semana 2, no se pongan tristes con esa carita, vamos a ver todo lo que respecta a materia y energía, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a compartir el tema de esta semana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, La semana 2 es materia y energía, el tema. Habíamos dicho que la química es una ciencia pura, ¿que va a estudiar a quién? Va a estudiar a la materia. ¿Qué estudia la materia? La materia, por definición, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto, es susceptible a ser medido. La materia tiene dimensiones, ¿no? Podemos medir la masa, el volumen, la temperatura, la densidad, el calor específico, entonces, la materia tiene dimensiones. Impresiona nuestro sentido, lo podemos ver, podemos tocar, saborear, oler. El aire no lo vemos, pero sí lo percibimos cuando tomamos el oxígeno. Entonces, nosotros somos materia, las plantas es materia, una roca, el agua, el aire, es materia. Y para que sea materia, tiene que tener masa y peso, obvio, si la materia tiene masa, ocupa un espacio. En cambio, si hablamos de calor, el calor no tiene masa, por lo tanto, no sería materia. La luz solar no tiene masa, no es materia. ¿Ok? Entonces, estas son las características de la materia. Ahora, la materia se clasifica. ¿Cómo se clasifica? Si su composición es variable, se le llama metros. Pero si su composición es química o definida, se le llama sustancia esposa. Ahora, una mezcla. Si mezclamos, por ejemplo, agua líquida y le agregamos al agua líquida una cucharita de cloruro de sodio o sal que tenemos en casa, entonces vamos a ver que la sal se disuelve en el agua y solo vamos a ver al agua, ya no vamos a ver a la sal. Entonces, cuando juntamos dos o más sustancias y observamos una fase, eso es una mezcla homogénea o solución. Un ejemplo, tenemos el vinagre. El vinagre no tiene fórmula. Toda esa mezcla no tiene fórmula. Y en cambio, si mezclamos arena con agua, estamos observando en este recipiente que está formando dos fases, entonces, es una mezcla heterógena. Las sustancias puras, si están formadas por dos o más elementos, como el caso del agua, están formados por dos elementos, hidrógeno y oxígeno, en cantidades definidas, porque aquí hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, estaremos frente a un compuesto. Entonces, pero si solamente hay un solo elemento, un solo tipo de elemento, vamos a hablar de una sustancia simple o elemental. Como ejemplo, tenemos el grafito, ¿no? El grafito que está, que es la composición de nuestros lápices. Entonces, entonces, ahí tenemos un halótropo del carbono, junto con el diamante, ambos son carbonos puros. Entonces, todo este trozo del grafito está hecha de, no de un átomo de carbono, de muchos átomos de carbono. Entonces, las mezclas pueden ser homogéneas, si solo presentan una fase, heterogéneas, si presentan dos o más fases, mientras que las sustancias puras pueden ser compuestos, que se representan mediante fórmulas químicas, y sustancias simples que se representan mediante símbolos químicos, ¿ok? Entonces, esa es la clasificación de la materia. Se clasifica en mezclas y sustancias puras. Las mezclas pueden ser soluciones o mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, y las sustancias puras, compuestos o elementos químicos. Para pensar más sobre la clasificación de la materia, lo hemos desoblado, por ejemplo, aquí, sustancia pura, que pueden ser monoatómicos o poliatómicos, nos dice, en el caso del cobre, es monoatómico, porque hay un solo átomo, de la plata igual, en cambio el oxígeno es diatómico. Si tenemos el ozono, por ejemplo, el ozono está formado por tres átomos de oxígeno, pero sigue siendo elemento químico o sustancia simple o elemental. El nitrógeno aquí es un gas que es diatómico, ¿no? Entonces, poliatómico ya cuando tiene dos átomos a más. Puedo tener ese ocho, que es el azufre rómbico, pero igual, en este caso, sigue siendo elemento químico. Aquí hay ocho átomos de azufre, pero es el mismo elemento, entonces no hay problema, sigue siendo sustancia simple o elemento químico. Y tenemos a los compuestos, ¿no? Los compuestos se representan mediante una fórmula química. En este caso, tenemos, por ejemplo, al cloruro de sodio. Está formado por sodio y cloro. Esta es la fórmula del cloruro de sodio. Recuerden que las sustancias compuestas se representan mediante fórmulas químicas. Ahora, ¿esta sustancia compuesta se puede separar? ¿Se puede separar? Sí. Los métodos son químicos. ¿Por qué el método es químico? Aquí tenemos un ejemplo de la electrólisis de esta sal, cloruro de sodio fundido. ¿O cómo se ha fundido? Esta muestra de sal se calienta a una temperatura mayor a 900 grados Celsius y la sal del sólido pasa al líquido. Y a esta sal líquida le sometemos a la corriente eléctrica, por eso se llama electrólisis, lisis, destrucción, por efecto de la corriente eléctrica, y se compone en dos elementos químicos. Sodio líquido y cloro gaseoso. Cuando los métodos son químicos, se cambia la identidad de la materia. No es lo mismo hablar de sal, de cloruro o sodio fundido o líquido, y hablar de sodio y hablar de cloro. Van a tener propiedades diferentes al cloruro de sodio. Por eso son químicos, porque cambia la identidad de la materia. Las sustancias compuestas sí se pueden separar. Profesora, y los elementos químicos o sustancias simples no se pueden separar. ¿Por qué? Porque ese elemento químico, por ejemplo, oro, plata, grafito, ya está a nivel de átomos. Y el átomo es la mínima parte en la que la materia se puede dividir. Ya es simple, más no se puede dividir. Hasta donde mantiene su identidad la materia, es hasta nivel de átomo. ¡Ojo ahí! Ahora vamos a ver a las mezclas. Hay mezclas que forman una sola fase. Cuando se juntan dos o más componentes, se le llaman mezclas homogéneas, o también se le dice soluciones. 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 Ejemplo, aquí tengo soluciones en estado líquido. El vinagre y el agua oxigenada. El vinagre está formado por ácido acético y agua. El agua oxigenada por peróxido de hidrógeno y agua. A quien nosotros vemos, no vemos los solutos. ¿Por qué sería el soluto? Y en el caso del ácido acético sería el soluto. A quien nosotros apreciamos en el vinagre, a simple vista, es al disolvente. No observamos el soluto. Igual en el agua oxigenada, observamos, en este caso al disolvente, no observamos al peróxido de hidrógeno porque sus moléculas son pequeñitas, muy, muy pequeñitas. Tenemos una mezcla homogénea o solución en estado de gas con el aire. El aire es una mezcla de gases, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y otros gases nobles. Es una mezcla homogénea o solución. Tenemos una mezcla homogénea o solución que se le conoce también como aleaciones en el caso del bronce. Está formado por cobre y estando. Muchos de ustedes confunden el bronce como elemento químico, pero no es elemento químico. Es una aleación, es una mezcla homogénea o una solución en estado sólido. Otro ejemplo de aleación, por ejemplo, el acero. El acero es una mezcla de carbono con hierro. Otra aleación, por ejemplo, es el atón. El atón es una mezcla de cobre con cinto. Entonces, no confundir que estas aleaciones son mezclas homogéneas o llamadas también soluciones. Entonces, si yo voy a ver una sola fase, eso es una mezcla homogénea. Las mezclas no tienen fórmula química. El vinagre no tiene una fórmula. El agua oxigenada tampoco. Pero sí, sus componentes sí tienen fórmula, ¿no? Entonces, la mezcla no tiene. El otro tipo de las mezclas son las mezclas heterogéneas. Si observamos que una mezcla es heterogénea porque vemos dos o más razas. Más que uno más. Algunos lo vamos a observar a simple vista y otros lo vamos a observar con la ayuda de un microscopio. Por ejemplo, agua y arena, de modo fases, una ensalada de fruta. Vemos varias fases. El granito es una roca. Ustedes están viendo aspectos blanquecinos y oscuros. O sea, no es homogéneo. Una piedra será lo mismo. Una heterogénea. La madera, el concreto. Entonces, se visualiza que todas las partes tienen diferentes fases. No es lo mismo. El granito llevado de una manera microscópica está hecha de cuarzo y nipa. Ahora, entre las cosas heterogéneas, usted hay que recoger a las famosas suspensiones. Las suspensiones dicen, agítese antes de usar. Por ejemplo, antes de beber, debemos agitar el yogur. ¿Por qué? Porque si está en reposo, se separa. ¿Qué más? Por ejemplo, hay jarabes que te dicen, agítese antes de usar, como la milanta. Tienes que agitar para que toda la mezcla se haga uniforme. Cuando te preparas algunos jugos o los jugos que venden en las cajitas de trapar, también dice, agítese antes de usar. Tenemos también a los famosos coloides, aquellos que son tan pequeñitos, sus partículas, que muchas veces lo podemos confundir como homogéneas. Un ejemplo es la leche, por ejemplo, la sangre, la gelatina. La mayoría son ejemplos de algunos coloides, pero son mezclas heterogéneas. No nos vemos, digamos, nos podemos confundir como una fase, pero no. Vistas al microscopio se separan, ¿ok? Entonces, en la mezcla heterogénea vamos a ver dos o más fases. Un ejemplo clásico, agua con aceite, por ejemplo, ¿no? Estos no se juntan, se separan. Entonces, esas son las mezclas, que pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿ok? Muy bien. Ahora, las mezclas se pueden separar, profesora, sí se pueden separar. ¿Y por qué los métodos son físicos? Ah, porque lo único que yo voy a hacer es separar esos componentes sin cambiar la identidad de la materia. ¿Y por qué los compuestos, profesora, se separaban por métodos químicos? Porque sabíamos que cuando el cloruro de sodio le pasábamos corriente eléctrica, nos dan sustancias distintas, diferentes, como sodio y cloro en estado de gas. Aquí lo único que vamos a hacer es separar esa mezcla. ¿Por qué? Porque cuando mezclamos dos o más sustancias, cada componente en la mezcla mantiene sus propiedades. Entonces, si yo mezclaba agua con sal, el agua mantiene sus propiedades y la sal mantiene sus propiedades. Y los puedo separar, sí. Entonces, por eso son métodos físicos. Un ejemplo de separación, de mezcla, es el tamizado. Aquí como ejemplo he puesto que teníamos frejolitos mezclados con lentejitas. Entonces, ¿qué es que se ha utilizado? Un tamiz, que por el tamiz ha caído la lentejita y las partículas más grandes han quedado en el tamiz, ¿no? O colador. ¿Qué más puedo separar? Podemos separar, por ejemplo, arena con grava. La arena que es partículas finas de minerales, una mezcla heterogénea. La grava es otra mezcla heterogénea, pero son partículas mucho más grandes. Entonces, al separarlos, coloco mi mezcla en el tamiz, me voy a quedar con la grava y me va a caer ahí. En el tamizado se separan dos sólidos de diferentes tamaños, ¿ok? Si son de tamaños iguales, no voy a poder separar esos sólidos, ¿sí? Entonces, dos sólidos de diferentes tamaños. Otro método de separación es la decantación. Por decantación, ¿qué vamos a hacer para dos líquidos? ¿Sí? Que tienen diferentes densidades. Agua y aceite, por ejemplo, profesora. Claro, agua y aceite. Esto es agua líquida. Tu densidad es un gramo por mililitro. Y la densidad del aceite es menor que la del agua. 0,8 gramos por mililitro, por eso que se disponen de esta manera. Primero, cuando utilizamos una pera de decantación en el laboratorio, el agua y el aceite se ponen en esta posición debido a sus ciudades. Abres la llavecita y empieza a caer el agua. Cuando va a empezar a caer el aceite, cierra la llavecita y eso es lo que tienes a tu lado izquierdo. Entonces, has separado agua y aceite en diferentes recipientes. Ahora, otra forma en que puedes llevar a cabo la decantación es, por ejemplo, si tú has mezclado agua con arena, ¿ya? Entonces, la arena, por su densidad, se va a base de recipiente. Y esto es agua líquida. ¿Lo puedes separar por decantación? Sí, ¿cómo lo pongo en la pérdida de decantación? No, 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 no. Lo que vas a hacer es inclinar tu vasito. Inclina tu vasito hasta que caiga todo el agua. Y cuando crees que ya ha caído todo el agua, ya te quedaste con tu recipiente solo con arena. Esta es otra forma de decantar. ¿Ok? Ahora, se han preparado dos sustancias. En este caso, no son líquidos ambos, pero por sus diferentes densidades. La arena tiene mayor densidad que el agua. ¿Ok? Este es otro método de separación. El otro método se llama filtración. ¿Por filtración qué separo? Separo, separa un sólido insolver en un líquido. Por ejemplo, mezclamos agua líquida con azufre. El azufre es un sólido. Con el agua no se le va a disolver. Agrega su mezcla. Esto es un equipo de filtración que tiene un embudo. Y aquí hay un papel filtro que tiene poros finísimos. Por esos poritos finísimos va a caer el agua y en el papel filtro va a quedar el azufre. Entonces, hemos separado un sólido insoluble, en este caso en el agua. Entonces, ese sólido queda atrapado en el papel filtro. Aquí viene su nombre, filtración. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Otra forma de separar mezclas es mediante la destilación. En la respiración separamos dos líquidos, dos líquidos que tienen diferentes temperaturas de ericción. Profesor, por ejemplo, hay agua líquida con etanol o alcohol etílico líquido. Entonces, ¿qué sucede aquí? El agua llega a 100 grados Celsius y el etanol lo hace a 78 grados Celsius. Entonces, cuando yo tengo esta mezcla de agua y etanol, lo voy a llenar. Aquí hay un termómetro que cuando llega a 78 grados Celsius, el etanol pasa de líquido, de vapor, perdón. En este caso el etanol pasa de líquido, pasa a vapor y en este tubo refrigerante ese vapor se enfría y cae gotitas de alcohol etílico o etanol. A los 80 ya no hay etanol. Retiro mi recipiente, retiro este matraz Erlenmeyer y el agua alcanzando los 100 grados Celsius pasa de líquido a vapor, es enfriado en este tubo refrigerante y tengo agua destilada. Entonces, he separado dos líquidos por sus diferentes temperaturas de olícito. Esa es una destilación. La siguiente es evaporación. En este caso, tengo una cápsula de porcelana donde hay, dice, cloruro, de sodio y agua y vapor. Aquí el tipo de ejemplo que tengo, toda la líquida de sal líquida, le agrega sal con cloruro de sodio en estado sólido, se disuelve. Tengo una sola mezcla, coloco en la cápsula de porcelana y se evapora la varela. Y aquí la cápsula de porcelana se va a quedar, en este caso, el cloruro de sodio o sal en estado sólido otra vez. Eso es una evaporación. Si no quieres agua, puedes poner azúcar. No hay problema. Ahora, cuando nosotros hemos separado estas sustancias, ¿ha ocurrido un cambio de identidad? No. Por eso es físico. Entonces, lo único que hemos hecho es separar esos componentes. ¿Ya? Separar esos componentes. Ahora, otro ejemplo de método físico de Cepa, Cio, Isla y Mantaro. En la imantación, nosotros vamos a utilizar un imán. ¿Ya? Vamos a utilizar un imán. ¿Y el imán a quién atrae? Sustancias ferromagnéticas, como el cerro, el cobalto. Vamos a suponer que yo tengo una muestra. Tengo una muestra donde tengo arena, más limaduras de hierro. Ya, tengo arena, más limaduras de hierro. Entonces, ¿qué sucede? El imán, ¿a quién va a atraer? Va a atraer a las limaduras de hierro. Ya, me va a atraer a las limaduras de hierro. Y voy a tener arena aparte y las limaduras de hierro aparte. ¿Eso cómo se llama? Se llama imantación. Entonces, ¿a quién atraer el imán? Sustancias, el hierro, el cobalto, el níquel. Si te dice acero, también. ¿Por qué? ¿En la que cosa es? Es cargolado con hierro. Entonces, el acero también puede ser atraído por un imán. Sí, el acero también puede ser atraído por un imán. Entonces, eso es la imantación. Otro método de separación, en este caso de mezclas. Donde cada componente mantiene sus propiedades. Donde cada componente mantiene su identidad. ¿Ok? Sí. Las mezclas se pueden separar. Sí se pueden separar. Ahora, vamos a ver las propiedades de la materia. A ver. Yo supongo que ustedes en estos momentos tienen su cuaderno. Su cuaderno tiene propiedades. Porque es materia. ¿Qué es la materia? Claro, puedo medir. Tiene mi cuaderno. Observables. Puedes decir su color. Puedes decir su forma. Puedes decir su estado físico. Y si quieres medir. Puedes medir su longitud. Puedes medir su masa. Puedes medir su densidad. Puedes medir su volumen. Esas son propiedades físicas que tiene tu cuaderno. Entonces, la materia. Una de sus propiedades va a ser las físicas. Pero también tu cuaderno tiene propiedades químicas. Y las propiedades químicas son los actores externos. Que modifican la identidad de la materia. Profesora, ¿cómo? Un factor externo que puede cambiar la identidad de tu cuaderno. Es que tú le acercas un fósforo encendido. Tu cuaderno va a arder. Se va a quemar. ¿Por qué? Porque tu cuaderno es un buen combustible. Esa es una propiedad química de tu cuaderno. Ser un combustible. ¿No? Y al ser un combustible, aquí cambia la identidad de la materia. Cuando es propiedad física, no. Solo estoy observando. O solo estoy midiendo. Entonces, ahora, esas propiedades físicas que yo les he dicho de su cuaderno, algunas van a ser generales y otras van a ser particulares. Se habla de propiedades físicas generales porque la materia tiene. Tu cuaderno tiene una masa. Cuando se cae, es atraído por la gravedad, por la fuerza de la tierra. Eso es el peso. Tu cuaderno ocupa un espacio. Tu cuaderno y tu lapicero y tu escritorio no ocupan el mismo lugar. Si tu cuaderno va a ser ocupado, es el mismo espacio por un libro, el libro tiene que desplazar a tu cuaderno. Eso es la impenetrabilidad. La impenetrabilidad dice, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio a la vez a no ser que lo desplace. ¿Se acuerdan la semana anterior que vimos? Teníamos una probeta contenida con agua. Le agregábamos un sólido y el sólido desplazaba cierto volumen de agua. Ese espacio que ha desplazado ese sólido era su volumen. Entonces, eso es la impenetrabilidad. Ahora, entre otras propiedades generales, tenemos a la inercia. Es el estado de reposo, movimiento de un cuerpo, mientras no exista otra fuerza que modifique dicho estado. La materia como propiedad general se divide. La divisibilidad. La materia se divide en cuerpo, partícula, molécula y átomo. Hasta el nivel de átomo, la materia mantiene su identidad. Otra propiedad tenemos, por ejemplo, la porosidad o discontinuidad. La materia, por muy compacta que parezca, una roca o una piedra, por muy compacta que parezca, tiene espacios vacíos llamados poros. Entonces, toda la materia tiene sí o sí estas propiedades. Por eso son generales. Ahora, si estoy tomando de ejemplo tu cuaderno, tu cuaderno no es elástico. Entonces, esa propiedad particular de la elasticidad no la tiene. Entonces, las propiedades particulares solo es para algunos tipos de materia. Por ejemplo, la maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Es una propiedad exclusiva de metales donde son transformados a láminas delgadas. Ductibilidad. Propiedad también de los metales donde los metales son transformados a hilos delgados o transformados a alambres. Hilos de oro, de plata, alambres de cobre, de zinc. La conductividad eléctrica es propia también de metales que transmiten la corriente eléctrica. El brillo será también propio de metales. Y hay cuerpos que brillan, hay otros que son opacos. Una piedra es opaca, por ejemplo. Entre otras propiedades, aquí vamos a citar a la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de líquidos, donde los líquidos ofrecen resistencia al movimiento. Entre el agua y el aceite, es más viscosa el aceite. Entonces, el aceite ofrece mayor resistencia al movimiento. Otra propiedad particular tenemos la dureza. ¿La dureza qué es? La dureza es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser rayado. El más duro, el más duro es el diamante. El diamante se mide en la escala de moho. Su dureza es 10, su dureza en la escala de moho. Es el más duro. Otra propiedad particular tenemos la tenacidad. La tenacidad es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser roto. Si una lámida de vidrio se cae, el vidrio no es tenaz, pues es frágil, se rompe fácilmente. Pero si tengo una varilla de metal, cae al piso, no le va a pasar nada. Entonces, la varilla metálica estaremos hablando de un cuerpo tenaz. Otra propiedades particulares es el olor, chicos. El olor. La elasticidad puedes ponerse en cuenta. Entonces, son propiedades particulares porque no es común para toda materia, solo algunos. Yo no voy a decir que la madera es maleable ni ductil. No voy a decir que esa propiedad, maleabilidad, inductividad es propio de metales. Entonces, esas son propiedades físicas. Propiedades observables o medidas. ¿Qué observo? Su estado físico, su líquido o gas. ¿Qué observo? Su color. ¿Su brillo observo? ¿Qué miro? ¿Puedo medir su masa, su volumen, su dureza, su viscosidad? ¿Qué me lo medir? En cambio, las propiedades químicas son factores externos que hacen que la materia cambie de identidad. Te decía tu cuaderno, acércale una chispa a tu cuaderno a barrer. Entonces, entre propiedades químicas tenemos ejemplos. La reactividad con el oxígeno. Ah, si alguien reacciona con el oxígeno. Un metal reacciona con el oxígeno. Ah, me va el oxígeno. Ya ha cambiado la identidad, es el metal hierro. Ahora es un oxígeno. La acidez, la basicidad, la corrosión, chicos. Si yo tengo un metal y lo someto a la acción de ácidos, los ácidos destruyen ese metal. Esa acción se llama corrosión. Si tengo combustible, los combustibles que son inflamables, si son inflamables, no le puedes acercar chispa, fuego, no le puedes acercar, va a arder esa gasolina y al arder cambia su identidad. Tu cuaderno que era un buen combustible, profesora, es otra propiedad química, combustible, ¿no? Y aquí puedes agregar en la oxidación. Los metales se oxidan porque están en contacto con el aire. Son formas en que la materia va a cambiar su identidad. Tiene que haber un factor externo. Si yo tengo un metal, ese metal lo cubro bien, lo pongo en un recipiente que no esté en contacto con el aire, con el oxígeno del aire, no se va a oxidar. Pero si lo pongo libremente, está en contacto con el oxígeno, se va a empezar a oxidar. Entonces ya va cambiando su identidad. Entonces, esa es la diferencia entre propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ok? Las físicas son propiedades observables o medibles y las químicas son factores externos que va a hacer que la materia cambie de identidad. ¿Ya? Ojo ahí. Diferencia una propiedad física de una propiedad química, por favor. Siguiente. Las propiedades físicas pueden ser, o sea, las propiedades generales y particulares ahora se pueden clasificar en extensivas y en intensivas. Extensivas como masa, peso, volumen, longitud, intensivas como punto de división, densidad, conductividad eléctrica y viscosidad. En español, ¿qué quiere decir, profesor? Cuando se trata de una propiedad extensiva de la materia, quiere decir que las propiedades dependen de la masa. ¿Ya? Dependen de la cantidad de materia. Y si hablamos de extensiva, chicos, no dependen de la masa. No dependen de la cantidad de materia. Ya no dependen de la masa. Ejemplo. Una extensiva. La inercia. Ejemplo, ¿ya? A ver, con la inercia. Vamos a suponer, chicos, que yo tengo una roquita de 5 kilogramos, ¿está? Y tengo otra roca, uf, de 100 kilogramos. La inercia, ¿qué es? El estado de reposo, movimiento de un cuerpo, mientras exista una fuerza externa que modifique dicho estado. Esta roca está en reposo. Yo lo quiero cambiar de posición. Agarro mi roquita de 5 kilos. Muy bien, ya está. La cambié de posición. He aplicado una fuerza. Y su masa no me ofrece mucha resistencia y la cambié. ¿Y ustedes creen que yo voy a mover la roca de 100? No voy a correr. Mi masa mía, la cantidad de materia que yo tengo es 48 kilogramos. No voy a poder mover, pues, 100 kilos. ¿Quién me ofrece resistencia a cambiar la de posición? Su masa. Entonces, la inercia de quien depende, la cantidad de materia. Menos masa me ofrece menos resistencia a ser cambiado de posición. Pero mayor cantidad de materia me ofrece mayor resistencia. Necesitaré ayuda, ¿no? Para moverme. También puedes ver su volumen en este mismo ejemplo. ¿Quién ocupa menos espacio? El que tiene menos materia, menos cantidad de materia. ¿Quién ocupa más espacio? El que tiene mayor cantidad de materia. Igual va a pasar con la masa, con el peso, longitud. Yo tengo una tela de 20 metros. ¿Qué pasa si lo divido en 20 partes? El valor de longitud va a variar porque está relacionado también con su masa. Si yo voy a dividir en esa tela de 20 metros en 20 partes de un metro, el valor de la longitud, ahora de cada metro, está relacionado con la cantidad de materia. Y así va a suceder con el área, con la masa, con el peso. Y, profesora, intensivas, a otra propiedad extensiva, chicos, acá. La capacidad calorífica. La capacidad calorífica, por ejemplo, yo voy a poner de ejemplo un vasito con agua y una piscina con agua. El vasito con agua, para aumentar la temperatura, no necesitará mucho calor. Porque es un vasito con agua. Pero si es una piscina con agua, ahí hay mayor masa. Para calentar toda esa piscina, tendrá que absorber mayor cantidad de calor. Entonces, ahí está interviniendo la masa. Y la forma de capacidad calorífica es la masa por el calor específico. ¿Ok? A ver, aquí, intensiva. A ver, profesora, punto de ebullición, ¿por qué? Ah, ya, vamos a ver. Yo tengo en un recipiente, tengo un litro de agua. Si hay un litro de agua, hay un kilogramo de agua. Recuerden que la masa del agua es igual a su volumen. Y tengo otro recipiente, donde no hay un litro de agua, hay 10 litros de agua. Si hay 10 litros de agua, hay 10 kilogramos de agua. ¿Sí? Y, profesora, ¿y cuál es su temperatura de ebullición? Ah, si está a una misma temperatura, a una misma presión ambos. Si está a una temperatura de 25 grados Celsius y una atmósfera de presión ambos líquidos, allá su temperatura de ebullición en ambos es 100. ¿Tiene que ver algo la masa? No tiene que ver nada, la masa, con respecto al valor de la temperatura de ebullición del agua. Por eso es una propiedad intensiva. Su valor no tiene nada que ver con la cantidad de materia. Profesor, ¿y la densidad? Con la densidad igual, similar. La densidad aquí del agua, habrá 5 kilos de agua. Si está a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión, será un gramo por mililitro. Y si acá hay 10, hay mayor masa, igual, igual, un gramo por mililitro. ¿El valor de la densidad tiene que ver con la cantidad de materia? No, no tiene que ver con la cantidad de materia. Por eso es una propiedad intensiva. ¿Qué va a pasar con la conductividad, con la viscosidad? Pues, por ejemplo, si gusta la dureza. Si yo tengo 100 gramos de diamante y 500 gramos de diamante, y el diamante es el más duro, ¿cuál es la dureza, profesor, en ambos? Igual es 10. ¿La masa tiene que ver con la dureza? No, no tiene que ver nada con la dureza. Otro es el calor específico. El calor específico es la transferencia del calor, ¿no? Pues, el calor específico no está relacionado a la masa. También puede decir que la intensidad intensiva, si quieres, ponle aquí la maleabilidad, la adaptabilidad, ¿no? Son propiedades intensivas que no van a depender de la cantidad de materia, pero la intensiva sí. La masa o la cantidad de materia tiene mucho que ver. Entonces, en la intensiva no, para el valor no interviene la masa, ¿ok? Entonces, estas propiedades físicas, porque todas estas son propiedades físicas, se van a classificar. Aquellas que dependen de la masa serán extensivas y las que no dependen serán propiedades intensivas, ¿ya? Entonces, ojo ahí. Sigamos. Los estados de la materia. ¿Por qué hay tres estados de la materia? ¿A qué se debe? Se debe a las distintas fuerzas. En el estado sólido, ese predomina la fuerza de atracción o cohesión, es más o menos la repulsión. En los líquidos, las fuerzas de atracción o cohesión son similares a la repulsión. Y en los gases, la fuerza de repulsión es mayor a la atracción. ¿Estas fuerzas qué hacen? ¿Qué determinan? La disposición de sus partículas. En este caso, las partículas sólidas, como un cubito de hielo, como tu cuaderno, están juntas, solo vibran. Por eso, los sólidos tienen forma y volumen definido. En los líquidos, ambas fuerzas son similares. Si tengo agua en este matraz, la forma depende del recipiente. El líquido adopta la forma de recipiente. Pero su volumen es definido. Quiere decir que yo puedo determinar en este recipiente cuántos litros, mililitros, metros cúbicos presentes de un líquido. En los gases, como predomina la fuerza de repulsión, las moléculas están separadas. Se mueven a grandes velocidades. Los gases están determinados. La condición de sus moléculas por la presión y la temperatura. Entonces, como la fuerza de repulsión son grandes, dejan grandes espacios entre molécula y molécula. Por eso que los gases son comprimibles. Quiere decir que pueden reducir su volumen por efecto de la presión, cosa que no va a ocurrir en líquidos ni en sólidos, solo en gases. Los gases, debido a la fuerza de repulsión que predomina, tienen forma y volumen variado. Entonces, ¿por qué tenemos tres estados en la materia? Por las fuerzas. De atracción y repulsión, que son fuerzas intermoleculares. Ahora, profesora, ¿y el cuarto estado, el más abundante plasmático? En el plasmático no hay fuerzas intermoleculares. En el plasmático se habla de plasma. ¿Y el plasma qué es? Es una mezcla de iones. Puede haber cationes y aniones. Que se encuentran a altísimas temperaturas, como en las estrellas. En el núcleo de una estrella, aproximadamente tenemos 20.000 grados Celsius de temperatura, ¿no? En el magma y los volcanes, en el núcleo de la corteza terrestre. Y en esa situación está el estado plasmático. Entonces, estos son los tres estados de agregación de la materia que van a depender de las fuerzas intermoleculares de atracción y repulsión. Ahora, la materia cambia de estados. De sólido a líquido. De líquido a gas, y así sucesivamente. Entonces, cambios de estado dependen del movimiento de partículas y dependen de factores como la temperatura y la presión. El cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión. Un ejemplo de fusión, tú puedes poner la acción del hierro. Profesora, ¿cómo el hierro va a pasar de sólido a líquido? Te calientas a aproximadamente 1.538 grados Celsius. Y tienes hierro fundido, hierro en estado líquido. Y si ese hierro se enfría, otra vez vuelve a estado sólido. Ese cambio de estado se llama solidificación. La vaporización es el cambio de estado de líquido a gas. Tú puedes poner la de ejemplo, la ebullición del agua. El agua líquida va a pasar a vapor. Y de vapor a líquido se llama, ese cambio de estado se llama condensación. En cambio, si yo tengo un gas, por ejemplo, un gas nitrógeno, nitrógeno gaseoso, cuando pasa nitrógeno líquido, ese cambio de estado se llama licuación. ¿Vapor y gas son iguales? No, no es igual. Generalmente los gases se dan a condiciones normales de temperatura y presión. El vapor no. Entonces, ahí hay que diferenciar cuando estamos presentes a una licuación o a una condensación. La licuación tiene que ser de gas a líquido y condensación de vapor a líquido, como ocurre en el agua. ¿Ok? Y tenemos el cambio de estado de sólido a gas, sublimación. Puedes poner sublimación de la naftalina. Ejemplo, sublimación del hielo seco. Aquí la materia no pasa por el estado líquido. De frente pasa de sólido a gas. Y al revés, sublimación inversa. De gas a sólido se llama también deposición o compensación. Por ejemplo, cuando cae precipitaciones en forma de nieve. Si tú te vas a escalar del Himalaya, te cae en nieve, no te vas a mojar porque en ningún momento la nieve cae, pasa al estado líquido. Y granizo, el granizo es una forma de solidificación. No hay que confundir ahí. Entonces, aquí van a ver cambios de estado, donde la materia absorbe calor para pasar de un estado a otro. Por ejemplo, el metal, si va a pasar de sólido a líquido, tiene que absorber energía. Endotérmico. Cuando el agua va a pasar de líquido a vapor, la vaporización también es otro endotérmico. Y cuando va a pasar la nastalina de sólido a gas, tiene que absorber calor. También es endotérmico. Y al revés, y al revés, son exotérmicos. ¿Cómo? La solidificación. Teníamos hierro líquido para que pase a sólido, tiene que enfriarse, tiene que enfriarse. Entonces, si se va a enfriar... Eso no es su razón, ¿no? Si se va a enfriar, eso se llama solidificación, ese cambio de estado. La licuación igual, la condensación igual. El agua que está en vapor para pasar al líquido tiene que enfriarse. Por eso son exotérmicos, porque liberan calor. Igual va a pasar con la nieve, con la sublimación inversa. Para pasar de gas, pasar al líquido, tiene que enfriarse. Entonces, los de moradito, fusión, vaporización, sublimación, necesitan ganar calor. Son cambios de estado endotérmicos. En cambio, si fuese solidificación, condensación, sublimación inversa, la materia tiene que liberar calor, tiene que enfriarse. Son cambios exotérmicos. Estos cambios de estado de la materia, la materia no cambia de identidad, solo está cambiando, ¿qué? Su estado físico, más no su identidad. Muy bien, chicos. Estos van a tener que salir a su receso, ¿ya? Van a salir a su receso durante 10 minutos. Tienes minutos. Tienes minutos. A ver, habíamos dicho que los cambios de estado son cambios de estado que son reversibles, ¿no? Porque la materia solo cambia de estado, pero no de identidad. Entonces, había cambios que eran endotérmicos y cambios que son, en este caso, esotéricos. Los endotérmicos son fusión, vaporización, sublimación, donde la materia va a pasar, en este caso, para que cambie de estado sólido a líquido, tiene que absorber calor, ¿no? Por ejemplo, en el hierro, para que el hierro pase de sólido a líquido, tiene que absorber calor hasta 1,538 grados Celsius, y ahí se convierte a líquido. Igual el agua, para pasar del líquido a vapor, tiene que absorber calor. Igual en la sublimación, como la naftalina, el hielo seco, tiene que absorber calor. Al revés, si el hierro estaba en estado líquido, para pasar a sólido, tiene que enfriarse, entonces tiene que liberar calor. Y cuando libera calor, por eso los cambios serán exotéricos. Los que van a liberar calor va a ser la solidificación, la licuación o condensación, y la sublimación inversa. Estos cambios de estado solo son cambios de estado físicos, físicos, porque la materia no cambia de identidad, solo el estado está variando. Puedo tener agua en estado sólido, pasa líquido, pasa vapor, y solo está cambiando de estado, como en el ciclo del agua, como ocurre en el ciclo del agua. Ahora, la materia tiene fenómenos o cambios. Si la materia no sufre cambios en su identidad, son físicos. Si sufre cambios en su identidad, son químicos. Y si sufre cambios a nivel de núcleos o a nivel de átomos, son cambios nucleares. Físicos, rompes un lápiz, lo divides en dos, cada porción sigue siendo lápiz. Ha cambiado su forma, su tamaño. Hierve el agua, el agua pasó de líquido a vapor. La mina es un metal, estás cambiando solo su forma, pero no su identidad. Si disuelves azúcar en agua, simplemente lo que estás haciendo ahí es disolver el azúcar en el agua. Estás preparando una mezcla, y si estás preparando una mezcla, cada componente mantiene su identidad. En cambio, los químicos no. Un metal le pone esa acción de los ácidos y los ácidos destruyen al metal. Si has desayunado, está ocurriendo la digestión de los alimentos, son cambios químicos. Estamos respirando, cambio químico, la respiración. Algo arde, algo se quema, va a cambiar la identidad de la materia. La fotosíntesis también es otro ejemplo de cambio químico. Pueden poner de ejemplo también a la fermentación. Fermenta suba para producir, en este caso, vino. En cambio, en los cambios nucleares, hay cambios en la identidad del elemento químico. El elemento, por ejemplo, la transmutación de uranio en torio. Tenemos uranio 92-238. En un reactor nuclear, este cambio a torio 90-234, emite una emisión alfa y genera gran cantidad de energía. Esto, como los átomos son pesados, es un ejemplo de fisión nuclear. En cambio, si los átomos son livianos, estamos hablando de fusión nuclear. Ya, átomos livianos. O sea, la diferencia entre fusión y fisión, esto lo vamos a detallar mejor cuando trabajemos reacciones nucleares. Entonces, ¿qué hay? Hay cambio en la identidad de un elemento uranio, ahora todo lo ven. Esta visión nuclear, por ejemplo, es la bomba atómica, ¿no? Para fines bélicos, se utilizó en la gasa que en Hiroshima, ¿no? La bomba atómica. Entonces, tengo que diferenciar los tres tipos de cambios. Los físicos, los químicos y los nucleares. En el físico, la materia puede cambiar de estado. En los químicos, hay cambio de identidad, de hecho, de la materia. Y en los nucleares, donde un átomo se transforma a otro elemento químico estímulo. Esos son los fenómenos o cambios de la materia. ¿La fotosíntesis tiene algún proceso físico? Sí, por ejemplo, va a absorber luz. Y al absorber luz, sería físico. Pero luego, esa luz va a tener que intervenir, ¿no? Junto con el CO2, junto con el vapor de agua, para formar nuevas sustancias como la glucosa. La planta fabrica su propio alimento y no desecha, en este caso, oxígeno. ¿No? Entonces, sí, al inicio, sí, proceso físico, pero luego hay procesos químicos, ¿ya? Muy bien. Sigamos en los dos. La energía o trabajo, ¿no? Energía o trabajo. Es todo aquello, dice, capaz de realizar o efectuar un trabajo. Ahora, solamente aquí para recordar un poco, para recordar un poco, que la unidad de energía en el sistema internacional es el joules. Y cuando nosotros hablamos de joules, vamos a hablar de que su unidad es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. En otro sistema es el ergeos. Y hablar de ergeos, ya no se mide la masa en kilogramos, sino en gramos, y la velocidad centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Nosotros lo que nos interesa es esto. Para convertir de joules a ergeos, viceversa, y para convertir de calorías a joules. En este caso, una caloría equivale a 4,18 joules, ¿no? Entonces, esto es energía, que es la capacidad que tiene un cuerpo para desarrollar un trabajo. La cantidad de calor, si consumimos un pan, ese pan nos va a dar calorías. ¿Calorías para qué? Para desarrollar nuestras actividades diarias. La cantidad de calor tiene también unidades. En este caso, en el sistema internacional, para la cantidad de calor, también es el joules, al igual que la energía. Y también en otro sistema tenemos a la caloría. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, un empaque de chocolate, cuando consumimos un empaque de chocolate, ese empaque tiene información de cuántas calorías nos está brindando al organismo. La cantidad de calor es la energía o calor que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos. Cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Y la variación de la temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Y la capacidad calorífica es la masa por el calor específico, ¿no? Entonces, eso con respecto a la cantidad de calor. Si te dice se libera, el signo debe ser negativo de Q. Y si te dice se absorbe, debe ser positivo. Ojo ahí. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, dice una barra de plomo, tiene una masa de 200 grados. Se encuentra inicialmente a una temperatura de 80 grados Celsius, temperatura inicial. Se introduce en agua, se enfía, liberando en el proceso. Cuando dice libera, 180 calorías, menos 180 calorías. Determina la temperatura final en grados Celsius. Se encuentra inicialmente a una temperatura de 80 grados Celsius. La fórmula dirás, cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Final menos inicial. Esto es menos Q porque dice libera. Entonces, pones menos 180, es igual a la masa, será 200 gramos. El calor específico del plomo te da de dato 0,03 calorías entre gramos por grado C. La temperatura final te pide hallar y la inicial te da de dato, que es 80 grados Celsius. Entonces, aquí pueden eliminar unidades. Como esto es 180 calorías, se va con calorías, gramos se va con gramos, sin unidad me va a quedar en grados Celsius. 200 por 0,03, eso es 6, 6 va a multiplicar a la temperatura final, menos 80 grados Celsius. Entonces, dices, menos 180 va a ser igual a 6, temperatura final, menos 480. Esto pasa a sumar al otro lado. Entonces, finalmente, temperatura final va a ser igual a 300 sobre 6. Por lo tanto, la temperatura final de esa barra de plomo va a ser 50. ¿En qué unidad? Grados Celsius, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado nuestros datos a la fórmula. Tener cuidado que cuando te dice que se libera una energía de 180, el signo debe ser negativo, ¿ya? Ojo ahí. Si te dice absorber, simplemente será 180, ¿ok? Muy bien. Siguiente. Ahora, la transferencia del calor. La transferencia del calor ocurre siempre de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Llega un momento en que las dos sustancias van a tener la misma temperatura. Esa temperatura se llama temperatura de equilibrio o temperatura final. Se cumple de calor ganado más calor perdido, entonces es igual a cero. O calor ganado es igual a calor perdido. Entonces, aquí la temperatura final va a ser la temperatura en equilibrio. Vamos a suponer que nosotros sacamos la refrigeradora, un cubito de hielo y lo ponemos en la palma de nuestra mano. Ese cubito de hielo, ¿qué hace? Va a ganar calor. ¿De quién? De mi cuerpo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Le estamos cediendo calor al hielo. La transferencia del calor es del cuerpo caliente al cuerpo frío. No puede ser al revés nunca. Entonces, luego el cubito de hielo se va a derretir porque va a ganar calor y llegará un momento en que el agua que está en la palma de mi mano tendrá la misma temperatura que mi cuerpo. Esa es la temperatura final o la temperatura en equilibrio. Y es lo que nos habla este ejercicio. Nos dice que en un ensayo de laboratorio se mezclan 500 gramos de etanol. En el laboratorio tengo una masa de etanol de 500 gramos. Este etanol está a 13 grados Celsius. Esa es la temperatura inicial. Se mezcla con 200 gramos de etanol. Hay otra muestra de etanol cuya masa es 200 gramos. Pero la temperatura inicial es 20 grados Celsius. Determina la temperatura en equilibrio en grado C. ¿Qué te está pidiendo? La temperatura final que está pidiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se mezclen estas dos muestras de etanol, vamos a tener en un recipiente la mezcla de etanol y ambos van a tener al final una temperatura. Eso nos está pidiendo que hallemos en la escala 6. Ahora, analicemos. Dice que la transferencia del calor ocurre del cuerpo caliente al cuerpo frío. Si comparamos 13 grados y 20 grados, él tiene mayor temperatura. Entonces, el que tiene mayor temperatura cede calor y el que tiene menor temperatura absorbe calor. Entonces, tú dices calor ganado es igual a calor perdido, viceversa. ¿Quién es Q? Es la masa o el calor específico por la masa por la variación de la temperatura final menos inicial. Va a ser igual a menos calor específico por la masa por la variación de la temperatura final menos inicial. Ahora, lo único que hacemos es reemplazar. El calor específico del etanol te da de dato que vale 0,58 calorías entre gramos por grado C. La masa de aquel que gana calor es 500 gramos. La masa del que va a ceder calor, perdón, la temperatura. La masa inicial del que va a ceder calor es 20. Entonces, el final vamos a hallar y la inicial es 20. Y aquí podemos simplificar, ¿no? ¿Qué podemos simplificar? A ver, unidades. Lo vamos. Aquí me faltó la masa, ¿no? Vamos a poner la masa. Falta la masa. Entonces, por la masa, en este caso es 200 gramos. ¿Qué podemos simplificar? Temperatura final menos 20. Entonces, ahora sí. Ahora sí se va a lograr. Y aquí, si ustedes quieren, también pueden eliminar todo el calor específico. ¿Sí? Pueden eliminar todo el calor. Entonces, ¿qué te quedas? Con 500. Temperatura final menos 500 por 13. ¿Cuántos son 500 por 13? 500 por 13 es 6,500, ¿no? Va a ser igual a menos 200. Temperatura final menos 200 por 20. Eso es 4,000. ¿Qué podemos simplificar? Entonces, sacas el signo del lado derecho. Lo sigo por pasito, chicos. Será menos 200 temperatura final más 4,000. Entonces, aquí vamos a tener menos 200 pasa a sumar 700 y menos 6,500 pasa a sumar. Entonces, la temperatura final será 10,500, la temperatura final será el cociente de 10,500 sobre 700. Por lo tanto, la temperatura final donde las dos sustancias se van a mezclar será 15,2 Celsius, ¿no? Entonces, la temperatura en equilibrio va a ser 15, ¿ya? Entonces, eso será tu respuesta. Entonces, eso con respecto a lo que es calor ganado es igual a calor cédido, ¿no? O perdido. La ley de la conservación de la materia y la energía de Albert Einstein nos dice que la energía es el producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía es unidad es el Joules o el Ergius, la masa en kilogramos o en gramos. La velocidad de la luz puede ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. La velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo. Cuando lo conviertes a 1,000 kilómetros por segundo va a ser 3 por 10 a la 8 y lo conviertes a centímetro por segundo y 3 por 10 a la 10. Si dice velocidad al cuadrado, todo es cuadrado. Será 9 por 10 a la 16 centímetros por segundo al cuadrado. Si esto es al cuadrado, 9 por 10 a la 20 centímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Cuando te pide la energía o te da el Joules, este es el valor que tú debes utilizar para la velocidad de la luz. Si te dice en Ergius, este es el valor para la velocidad de la luz y al cuadrado. Cuando te dicen Joules, tu masa siempre debe estar convertida en kilogramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la unidad de Joules es kilogramos para la masa. Y de energía, tu masa debe estar en gramos, ¿no? Entonces, ustedes saben que Joules, su unidad es esta. Por eso, la masa queremos que esté en gramos. Y si es en Ergius, la masa en gramos. Y si es en Joules, esto es la velocidad de la luz. Y si es en Ergius, esto es la velocidad de la luz. Y ha elevado al cuadrado. Entonces, Albert Einstein nos dice que la materia es energía almacenada y que la energía es materia que se va dispersando. Tenemos un ejercicio aquí. Aquí nos dice que un isótopo radiactivo del potasio 40, que determinemos la energía en Joules. Quiere la energía en Joules. Que se libera cuando se desintegra una masa de 0,5 gramos de potasio radiactivo. Como quiere la energía en Joules, esta masa debe estar en kilogramos. Lo convierte. Un kilogramo tiene mil gramos. La masa en kilogramos será 0,5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Energía va a ser igual el producto de la masa por la velocidad de la luz. Ya la masa está en kilogramos. La velocidad de la luz que da de dato al cuadrado es 9 por 10 a la 10 de 6 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. La energía va a ser 0,5 por 10 a la menos 3 por 10 a la 16, sale 10 a la 13. Y esto era kilogramos. Mil gramos por segundo al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Esas unidades en Joules. Entonces, su respuesta será 4,5 por 10 a la 13. Entonces, eso es una forma de aplicar la fórmula de Albert Einstein al principio en su teoría de la relatividad. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a ver los ejercicios de clase. La pregunta 1. Nos dice, todos los objetos que vemos a nuestro alrededor son objetos materiales, ya que tienen masa, ocupa un espacio, los cuales se describen mediante sus propiedades. De la relación correcta, el término es su concepto, ¿no? Se está pidiendo eso. ¿Qué es la masa? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. ¿Qué es el volumen? Es el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Qué es el peso? Fuerza con que la tierra atrae a ese cuerpo. ¿Y qué es la energía? Es la capacidad que tiene un cuerpo para llevar a cabo un trabajo. Entonces relacionamos. La respuesta iba a ser la B, ¿no? Ya, esto es algo sencillo, este ejercicio. Siguiente. Nos habla del ser humano que desde inicios ha modificado su entorno para adaptarlo a sus necesidades, para ello utiliza diversos materiales de construcción, como la tierra. Ustedes ven una piedra, tiene distintos puntos, o sea, ¿qué es? Es una mezcla heterogénea. El cobre es un elemento químico. ¿No? La madera, mezcla heterogénea. El alineo, símbolo químico, es un elemento. El bronce es una mezcla homogénea o solución, es una aleación. El agua es un compuesto porque tiene fórmula química. Y el concreto es una mezcla heterogénea. Entonces dice, el cobre y el bronce son sustancias puras. Cuando son sustancias puras, pueden ser elementos o pueden ser compuestos. Pero el bronce no es un elemento ni un compuesto, es una mezcla. El cobre es elemento. Por lo tanto, esta proposición es falsa. La piedra y el agua se clasifican como mezcla homogénea. Ninguna de las dos es mezcla homogénea. La piedra es heterogénea y el agua es compuesta. Entonces, esta proposición también es incorrecta. Se mencionan, dice, tres mezclas heterogéneas. La piedra es una mezcla heterogénea. Tiene varias fases. Igual que la madera, igual que el concreto. El concreto es cuando tú sales a la pista, es el concreto, ¿no? Y dos sustancias elementales tenemos al cobre y al aluminio. Entonces, esta proposición sí es correcta. Entonces, la respuesta es la D. ¿Ok? Siguiente. Respecto a los métodos de separación, nos está diciendo que elijamos la relación correcta, método y separación de la mezcla. Por tamizado se separa dos sólidos de diferentes manos. La piedra chancada y harén. Entonces, eso lo vamos a separar por tamizado. Y también queda la piedra chancada y cae el harén. Por imantación, vamos a separar sustancias que son atraídos por imanes. En este caso, el hierro va a ser atraído por el imán y va a quedar asusto. Eso separamos por imantación. Por evaporación, vamos a calentar la mezcla de agua con sal. Se evapora el agua y la sal queda en el recipiente. Por decantación, podemos separar agua con arena. Inclinamos el recipiente hasta que caiga toda el agua. Y cuando ya cayó toda el agua, tenemos arena en ese recipiente. Y eso es de cantación. Entonces, la respuesta iba a ser la alternativa B. ¿Ya? Método de separación de mezclas. Siguiente. Nos habla del elemento cúrbico zinc. Es de color gris, plateado, funde a 420 grados Celsius. Cuando se añaden gramos de zinc al ácido sulfúrico diluido, se libera hidrógeno. Tiene una dureza de 2,5 grados, una densidad de 7,13 a 25 grados Celsius. En presencia del oxígeno gaseoso bajo ciertas condiciones, forma óxido de zinc. Indique, dice, el número de propiedades físicas. Y también indique el número de propiedades químicas. Eso nos está pidiendo. Entonces, nosotros vamos a ver que las propiedades físicas son propiedades observables o medibles. Analizamos. Cuando el zinc es de color gris, plateado, el color es una propiedad física. Cuando nos dice que funde a 400 grados Celsius, es decir, el zinc pasa de sólido a líquido, a 400 grados Celsius. Eso es su temperatura de fusión. También es una propiedad física. Cuando se añaden granos de zinc al ácido sulfúrico diluido, se libera hidrógeno. Yo les he dicho, cuando los metales están en contacto con los ácidos, van a sufrir una corrosión. Corrosión es con S o con C, con S, ¿no? Una corrosión. Y cuando dice que libera hidrógeno es porque está produciendo nuevas sustancias. Entonces, está cambiando su identidad. Luego, seguimos leyendo. El zinc tiene una dureza de 2,5 en la escala de Mohs. La dureza es una propiedad física. Y una densidad de 7,13, la densidad también es una propiedad física. Nos dice que la densidad del zinc a 25 grados Celsius es 7,13. No me vayan a poner la temperatura porque esa no es propiedad del zinc. La propiedad del zinc es que te está dando referencia en su densidad, que a 25 grados es 7,13. Ojo ahí. Ahora dice que en presencia del oxígeno vacioso, bajo ciertas condiciones, forma óxido de zinc. Está cambiando su identidad. De zinc ahora es óxido de zinc. La oxidación tiene que ser, obvio, una propiedad química. Te piden cuál es el número de propiedades físicas. Sean cuatro. Y el número de propiedades químicas, en este caso, serían dos. Entonces, tu respuesta va a ser la alta A en ese orden. Dice respectivamente. ¿No? Entonces, propiedades físicas son propiedades observables o medibles. Propiedad química son propiedades que va a cambiar la identidad de la materia. ¿Ya? En el ejercicio 5 nos está diciendo que determinemos el número de propiedades intensivas y extensivas. Entonces, propiedades intensivas. ¿Cuántas son y cuáles son propiedades extensivas? ¿Qué dice tu teoría? Las propiedades intensivas, dice, no dependen de la masa. Y las propiedades intensivas, sí dependen de la masa. Eso dice su teoría. Ahora, de las propiedades que nos están dando, por ejemplo, dice, el peso. El peso es una propiedad que depende de la cantidad de materia. ¿No? No es lo mismo tú. Ahora tú estás sentadito porque la tierra te jala a ti, ¿no? Pero si te vas a la luna, esto es diferente. La dureza. La dureza no depende de la masa. La dureza del diamante es 10. Así haya un gramo, 100 gramos. La longitud depende de la cantidad de sustancia. Te dije que tengo 20 metros de tela. Donde hay una masa, si lo divido en 20 partes, la longitud va a medir menor porque tengo menos masa también. El calor específico simplemente es que absorbe calor nada más. Entonces, es una propiedad intensiva. La capacidad calorífica tiene una fórmula, ¿no? Es el producto de la masa por el calor específico. Entonces, la capacidad calorífica será una propiedad extensiva. Luego nos dice la conductividad eléctrica, esta no va a depender de la cantidad de materia o de la masa. El cobre, así haya un kilo de cobre, una tonelada de cobre, igual va a conducir la corriente eléctrica porque los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Entonces, propiedades intensivas, en este caso, serían 3 y extensivas también 3. Entonces, la respuesta va a ser la alternativa C, ¿ok? En el ejercicio 6, sobre los cambios de estado, determinamos verdadero o falso, según corresponde. Dice, la formación del granizo se realiza por deposición. Cuando el granizo se va a formar, se hace por solidificación. El vapor del agua se enfría tan bruscamente y estos se van juntando, se van reuniendo y forman bloques mucho grandes, que es el granizo. La condensación se realiza por aumento de temperatura. La condensación es cuando, por ejemplo, el agua va a pasar de vapor, va a pasar a líquido. Se evapora a líquido. Y para pasar de vapor a líquido tiene que enfriarse. Y si se tiene que enfriar, tiene que liberar, en este caso, calor. Es exotérmico. Acá dice, tiene que aumentar la temperatura, o se tiene que ver. Eso es falso. Una bolilla de naftalina pasa al estado gaseoso por sublimación. De sólido pasa a gas por sublimación. Eso es verdad. Entonces, la respuesta, en este caso, va a ser la alternativa D, ¿ok? El ejercicio 7 quiere que diferenciemos el tipo de cambios físicos, químicos y si es nuclear. Corrupción de una lata de aluminio. El aluminio va a ser atacado por un ácido. Va a cambiar su identidad química. Pulverizamos una tableta de aspirina. Lo único que vamos a hacer es que la tableta la vamos a convertir en tamaños mucho más pequeños. No ha cambiado su identidad, solo su tamaño, su forma. Si se desintegra uranio, va a pasar a torio, este es un bionuclear. Si la nitroglicerina explosiona, va a cambiar la identidad de la nitroglicerina, por lo tanto, es químico, ¿no? Químico. Cuando el gas metano se licúa, quiere decir que el metano va a pasar de gas a líquido. Todo cambio de estado es cambio físico. Entonces, la respuesta a esta pregunta va a ser la C. Entonces, si la materia solo sufre un cambio en su estado físico o en su forma, es físico. Y si sufre un cambio en su identidad, es químico. Y si sufre un cambio de convertirse un elemento químico a otro, es nuclear. ¿Por qué? Ejercicio 8. La energía térmica se define como la energía transferida desde un punto caliente a otro más frío, como consecuencia de la diferencia de temperatura. Respecto de que define la temperatura final, en grados Celsius, de un bloque de cobre de 200 gramos. Que luego de perder 2,341, eso es cantidad de calor, como dice, pierde, le pones negativo. Si su temperatura inicial fue 55 grados Celsius. Cantidad de calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. La temperatura final menos inicial. La cantidad de calor menos 2,340 joules es igual a la masa. El calor específico por el calor específico, pero que observo, mira, que el calor específico aquí está en kilogramos. Esta no puede estar en gramos. Debo convertir antes a kilogramos. ¿Sí? A kilogramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir 200 gramos a kilogramos. Si lo divides esto entre mil, es 0,2 kilogramos. Ya está. Ahora sí llevamos a la forma. Entonces, aquí va a ser igual a 0,2 kilogramos la masa. El calor específico es 390 joules sobre kilogramos por grados Celsius. La temperatura final pide y la inicial nos dan de datos. Entonces, aquí al despej podemos eliminar unidades como joules, como kilogramos, para que nos quede en grados Celsius. Entonces, estaríamos hablando de 2,340, 0,2 por 390, eso es 78, que va a multiplicar a temperatura final menos 50 al 5. Entonces, menos 2,340 va a ser igual a 78, temperatura final, menos 78 por 55, va a ser 4,290. Entonces, esto pasa al otro lado con signo cambiado y vamos a tener 1950 sobre 78, temperatura final. Por lo tanto, ese cociente, 1950 sobre 78, nos va a dar 25 grados Celsius. Eso sería nuestra respuesta. Nada más, ahí estamos operando. Recuerda que aquí cuando te dice que pierde 2,340 joules, debe ser negativo porque está liberando o está perdiendo, ¿no? ¿No? El ejercicio 9 nos dice que un sistema aislado puede estar en contacto con dos objetos de distinta temperatura. Ocurre una transferencia de calor hasta que ambos adquieran la misma temperatura. Entonces, se dice que los objetos están en equilibrio. Si mezclamos agua y seis, si mezclamos agua, 400 gramos de agua a 20 grados Celsius, temperatura inicial. Con 600 gramos de agua, acá hay otra muestra de agua, pero la masa es 600 gramos y está a 80 grados Celsius, temperatura inicial. Determine la temperatura en equilibrio, quiere decir que cuando estas dos mezclas, muestras de agua, van a mezclar en un solo recipiente, va a llegar un momento en que ambos muestras alcancen una misma temperatura. Esa es la temperatura final o el equilibrio que nos pide hallar en grados Celsius. Entonces, analizamos quién de los dos va a ganar o va a perder calor. La transferencia del calor ocurre del cuerpo caliente al cuerpo frío. El cuerpo caliente pierde calor y el cuerpo que está a menor temperatura, entonces va a ser 0 más Q, va a ser igual a menos Q. Entonces, la fórmula sería el calor específico por la masa por la temperatura final menos la inicial. Va a ser igual a menos calor específico por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Calor específico del agua siempre es 1. 1 caloría entre gramos por grado C. La masa del cuerpo que va a ganar es 400 gramos. La temperatura final nos pide hallar y la inicial es 20. Va a ser igual a menos calor específico del agua. Es una caloría siempre del agua. Es una caloría por grado C. La masa de aquel que va a ceder calor es 600 gramos. La temperatura final nos pide hallar y la inicial es 80. Entonces, aquí eliminamos 1 gramos. Se va la caloría, se va el gramo y se puede ir toda esta caloría también, calor específico. Entonces, aquí van a tener 400 temperatura final, 400 por 20. Eso nos va a salir 8000. Va a ser igual a menos 600 temperatura final menos 48000. ¿No? Entonces, sacan el círculo ahí. Menos 600 TF más 48000. Finalmente va a ser igual. Esto pasa a sumar 48000 más 8000. 50.000. Sobre menos 600 pasa al otro lado. Es 1000. Entonces, la temperatura final va a ser 56 grados Celsius. Esa es tu respuesta. Entonces, la temperatura final que ambos van a alcanzar va a ser 56 grados Celsius como temperatura, en este caso, en equilíbrio. entonces, aquí, siempre a transferencia de calores del cuerpo caliente, es el que cede calor y el cuerpo frío gana. ¿Ok? ¿Ok? 9 por 10 a la 14 Joules. Esa es la energía. Cuando te dice Joules o Erius, es la energía. Entonces, como me pide masa de mi fórmula, despeja la masa. Despejando la masa va a ser igual a la energía entre la velocidad de la luz al cuadrado. La energía nos dice que es 9 por 10 a la 14 Joules. Joules es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a dividir entre la velocidad de la luz. Cuando es Joules, es tener la velocidad al cuadrado por día 9 por 10 a la 16 metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, se eliminan unidades. Entonces, eso nos va a salir 1,0 9 entre 9 es 1. 16 sube como menos 16 más 14 eso nos va a quedar menos 2. ¿Y en qué unidad? Kilograms. ¿En qué nos piden? En el sistema internacional. Entonces, ahí la respuesta está a verla. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la energía según la teoría de la relatividad de la relatividad en este caso de Albert Einstein. ¿No? Muy bien. Hemos terminado y como siempre ahí tiene la encuesta. 2,180. ¿De dónde? Ok. Muy bien, chicos, hemos terminado. Hay teoría que ustedes tienen que seguir internalizando en sus cabecitas para que no tengan problemas ni dudas al respecto. ¿Ya? Muy bien, entonces, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, chicos. Entonces, ya la siguiente semana está su profesor con ustedes otra vez, ¿sí? Ok. Nos vemos. cuídense. ¡Gracias!